Muy bien, señoras y señores, acá estamos en vivo, sonando Optimus Prime. Algo de scratch. Un saludo para Diana, para el amor de mi vida. Diana Alema, muy bien, ahí está. A mi suegro, la familia Alema, desde Quito, gracias. Señoras y señores, esto se puso bueno. Días de la mañana y le vamos a levantar el ánimo con buena música, se viene. Lo bueno del tecno, sí, señor. Optimus Prime Detain, la 90.1. La vida, la que domina. 90.1. Vamos con más saludos. ¿Te gusta mi chispa vital? Para Alexander Guamán, buenos días, don Mauri. Saludos desde Río Bamba, excelente el programa, gracias. Guadalupe, gracias Río Bamba, buenos días. Acá estamos contigo. Latina para mi amor, Luis, que lo amo de parte de su flaquita, ya sabe quién soy. Muy bien, muy bien. Buenos días, don Poderoso, para mi pana Optimus. DJ Prime, uno de los maestros del mix, atentamente Gijo DJ y el Lobo del Aire. ¿Qué dicen? Mi pana Palillo. Palillo. Vamos a decirle, Palillo Gordo. Sí. Palillo Gordo. Palillo Gordo. Optimus Prime, en vivo, señores. Ya está conectado. DJ Megatron, saludísimo. Buenos días. Hacemos acto de presencia en esta transmisión junto a la Poder 80.1, desde la capital, el Optimus. DJ Prime. 90, 90.1. Vamos a enviarle el mensaje a Optimus 90.1 Latina. 90.1. Vamos a enviarle el mensaje a Optimus 90.1 Latina. Vamos a enviarle el mensaje a Optimus 90.1 Latina. Marta, ¿Cómo estamos, Marta? Chiguano, gracias por escucharnos. Para mis tres amores, Alexita, Dylan, Lady, en Pilla, desde el barrio Niño Manuelito. Gracias, señores. Acá estamos sonando como cada viernes, gracias a la 90.1. Y, por supuesto, gracias a la corporación. Porque la poder es la poder. Y punto. Esa es. Muy bien. A propósito, queremos... Informarles a nuestros amigos y clientes, si Dios lo permite, y ya pues podemos trabajar. Estaremos nuevamente con los DJs de combate en la Corporación Biblioteca Poder. ¡Oh! Sí, señor. ¡Bien! Vamos primero a salir de esta y de ahí seguiremos por el progreso de todos. Acá estamos, 90.1 Latina. Esa es la Biblioteca Poder. Muy bien. Vamos ahí. Optimus Prime. ¡Bien! 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 Optimus Prime. ¡Bien! 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 Saludos para Fausto Simbaña. ¡Bien! ¡Bien día, mi pana! Saludos para mi pana Marco Toaquiza. Para DJ Virus, DJ Supremo. De su pana Luchito. ¡Los nuevos creadores! ¡Bien! Optimus Prime, buenos días. ¡Déle, mi hermano, cuando usted quiera los mensajes! ¡Salude, sin problema, hermano! ¡Bien! 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 Gracias, Don Poderoso. Para los amigos en el Valle de los Chilos, a full sintonía. ¿Cómo estamos? El Valle de los Chilos. Víctor Núñez, excelente programa. Saludos, mi pana. Gracias, mi pana. Acá estamos haciendo lo que se puede, hermano. Para mi amor, Anaí, de parte de Kevin. Gracias. Gracias, gracias a la Biblioteca Poder. Gracias a la Biblioteca Poder. ¡La Biblioteca Poder! ¡Y punto! Haciendo travesuras. ¡Buenos días, 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 Zambato! ¿Cómo estamos, Zambato? Para el señor Papá Puma, para el pequeño Puma. Saludos a todos de la tripulación Puma. Saludos, viejo Puma. ¡Buenos días, viejo Puma! ¡Buenos días, viejo Puma! ¡Buenos días, para el amor de mi vida! ¡Jesse de Alex Cando! ¡En San Agustín de Calio! ¡Gracias! Saludos para toda la pípola ya en Ecuador. ¡Oye, DJ! ¡Malditos esos temas! Le escriban a Cristian. ¡Culembra! Saludos para mi pana, Culembra. Amigos, ya estamos con la gente de Patután. ¡Bienvenidos, buenos días! ¡No se olviden que estamos para el aniversario de mi amigo, el DJ Gillo, en la parte de San Quistilí. Se posterga, pero no se preocupen. ¡Vamos ahí! Ya cuando pasemos esta cuarentena, hemos de salir como Diablo en botella. ¡Desesperado! ¡Increíble! ¡Buenos días, Mauri! Para mi esposa, Elvia Pérez, de su flaquito, Darwin Mulio, en San Pedro de Tanicuchi. Para mi mami, en Charito Tonato, en Salcedo. ¡Vamos ahí! ¡Optimum! DJ Prime. Seguimos con mensajes, señores. Esto se pone cada día. ¡Excelente! Gracias, don Mauri. Cuídese muchísimo. Le dimos un saludo a su esposa, de Yolanda Pucují. Gracias, Yolanda. Ya no me acuerdo, dice. Saludos para el Megatron DJ. ¡Buenos días, mi pana Megatron! ¡Buenos días, Latina! ¡Buenos días, Latina! 90.1 Transformación. Vamos allá en Mulanó para la novita solitaria. Éxitos, Don Mauri. Gracias, mi pana, David Lema. La gente de los Bayardos. ¡Ballardos! Comité del Pueblo. ¡Optimum Sprite! ¿Te gusta mi chispa vital? Para Berito, de sus mil amores, el saludo. Muy bien, acá estamos contigo. Para Liz, en Huayacaba, de parte de su amigo, Paulcito, con mucho amor. Reportando a mis grandes amigos de la Sucursal del Cielo. ¡Bienvenidos! ¡Saludados a todos! ¡La Biblioteca Poder! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien! ¡Buenos días para la familia Zulca! Por la cuarentena estamos todos en familia. Desde Alexander Zulca, quédense en casa. Linda mañana. Gracias. Un saludo a la Dinastía LS28 en Chile, a San Antonio, a full latina. Gracias, muchachos. Gracias. La latina 90.1 A distancia, por el mi gran amigo, el borrego, Ambato. ¡Bienvenido! Para la inicial T, con mucho amor, de la inicial P. Buenos días, Don Mauri. Buena música, éxitos. Y saludo para Armando Llanes, en tu acaso. Gracias. Gracias, Azucena, que nos sintoniza ahora mismo. ¡Azul! Buenos días, Don Mauri. Para el Super Gato, el saludo de parte de Luchito Zupana. Ahora es el nuevo creador. Ya no es de la secursal el Lucho, ¿no? Ahora es la sandía gigante. Y hablando de eso, saludos para Jimena, ¿no? La nueva creadora también. Saludos. La nueva creadora. ¡Sigue! Super Gato y a toda la secursal del cielo. Buenos días. A la familia Casa Quilumba, desde Huaytacama. Barrio La Libertad. 90.1. Vamos ahí, Optimus Prime. ¡En vivo! ¡Optimus Prime! Vamos ahí con la transmisión, señores. Me vi con mensajes en la transmisión ahora mismo. ¡Sigue! ¡Optimus Prime! Saludos, Don Mauri. Para Rujel Torero. ¿Qué dice mi pana Rujel Torero? Estamos acá en la 90.1. No te olvides, Latina. Para todo el mundo, gracias a la magia del Internet. 90.1. ¡Latina! El DJ de esta mañana desde Quito ¡Óquimo Sprite! DJ ¡Esa es! Saludos para Lenny Stalin ¡Hola, hola! Mi Vane querida ya conectada con nosotros ¡Bienvenido, Vane! ¿Cómo estamos para los amigos en el sector de Unamuncho? El Real Darwin y mi brother, el solitario latino ¡Aful Latina, gracias, mijo! De la Corporación Chupalocos para Maifer, el creador de los Remix Desde La Tacunga, Aleja, Elisa, Cisneros ¡La Tacunga Latina! La familia Chancú, Cictuapanta, en Fastocalia ¡Fu Latina, gracias, chicos! ¡Pastocalia! ¡Buenos días! ¡Poderoso oso aquí en Pulparlante, en Ambato! ¡Desde la Miñarica, número dos! ¡Saludos para mi hijo, Jeremy Siza! ¡Gracias, mijo! ¡Poderoso en Santa Rosa! ¡Gracias! ¿Cómo estamos, Ambato? ¡Buenos días, saludos de Santan para los panas Ciego, Tochi, Sombra, Poste! ¡Mañana nos vamos de pesca, dice, con las truchas! ¡No pueden salir de casa, muchachos! ¡Cuidado! ¡Cuidado por ir a pescar! ¡Pescas un coronavirus! ¡Pilas! ¡A quedarse en casa, chicos! ¡Vamos por acá! ¡Tengo más mensajes! ¡Buenos días, Mauri! Para Armando Llanes, en tu acaso En Sitchos, ¿cómo estamos? Jardín Colgante de los Andes ¡Mis amigos de Sitchos! ¡Mauricio Havai! ¡Venle, compadre! ¡Acá estamos contigo! La gente de Ambato, que ya está bien Está conectándose con nosotros ¡Bienvenidos a Super Mix DJ! 90.1 Bienvenidos todos y todas a este El momento de la Diversión, por lo menos Bajo una transmisión Acompañándoles de un momento en esta parte De la emergencia En esta parte de El estrés Un saludo muy especial para mi gran amigo, hermano Fernando Morales No pudiste venir, pero ya Ya nos desquitamos de otro día ¡Fernando! Ahí se desquita después de la cuarentena Esquivado Optimus Prime Vamos por acá, más saludos en la transmisión Poderoso En Tizaleo San Francisco Para mis hijos Lucía y Jordan Capuch Esquina Toa Del Grifito CS Con Mauri y Elizabeth en el Mall de la Tacunga Con mucho amor Y para los super panas en Cunchibamba Para mis sobrinos John en Santa Rosa En el barrio Carmelitas A full volumen, gracias Carlos Llanos Buenos días Gracias a la biblioteca poder La biblioteca poder 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 La gente de Guaytacama Que ya está conectándose con nosotros El día Oye Para mi gran amigo Robert Kikije Desde Nueva York Buenos días para amigos Jordan Y a la familia Sango En el sur de Quito Gracias mis panas En Nueva York Salúdenle ahí a mi tío Al señor Trump Por favor Pero al señor Trump Puro Buenos días Nueva York El Luchito El Luchito Ya reportante Desde la sucursal del cielo Manda un cordial saludo Para el chef Fortuny Bienvenidos Buenos días ¿De dónde mismo es el Lucho? Mi amigo chiste Alex Desde el otro lado del mundo Rusia Nos saluda Vea eso ¡Oh! ¡Bien! ¿De dónde mismo eres Lucho? De la sucursal Nuevo creador Mandarín Sandía gigante ¿Qué mismo? Luchito ¿Cuántos extrañan a la poder? Adiós a mano La biblioteca poder Eso es Pronto Retornaremos Señores Resurgiremos Para ti Y solo Para ti Porque la poder Es la poder Y punto Seguimos por acá Saludos para Optimus DJ Y para Fernando Morales A propósito Un saludo para Fernando Morales También No pudo estar presente En un bato para Fabi Franklin Los hermanos Tuapanta Tuapanta Para Alexita LFP Vamos ahí A cambiar de ritmo Noventa punto uno Noventa punto uno La vida La vida La vida Somos para Adana Borja En Tanicuchi Que la queremos muchísimo De parte de toda su familia Para Todita La sucursal del cielo Del Totis ¿Estás bien? Ahí estamos señores Vamos ahora Con Lento Los que saben bailar lento En su casa Hágalo mijo Hágalo Ya van 17 días Que no bailas 17 días Que no mueves los pies Hazlo ahora entonces Lento Violento Optimus Prime DJ Esa es Gracias 150 personas Conectadas En vivo Acá en la transmisión De la noventa punto uno Y a las miles De personas Que nos escuchan Ahora mismo Por el dial Noventa punto uno Noventa punto uno Latina Esto es El Embale Señores El Embale Bien Saludos rapidito Vámonos a la página De Optimus Ahora Esa es señores El Embale Sonando Hoy es viernes No te olvides Viernes Viernes Tres de abril Latina 168 personas Gracias Gracias Si le dan un like Un me gusta Si le das un me encanta Si le das un divierte Lo que tú quieras Pero ayúdanos A que esta transmisión Siga sumando Más y más amigos Que nos observan Ok Gracias Saludos para Chris Mauri Para el amor mío Está solita Me está extrañando Para Chris En el sur De la Tacunga Con mucho amor De su hombre Che Fortuny ¿Qué dice? Saludos Don Mauri Para el robot Dice Un abrazo Che Fortuny Buenos días Che Fortuny De igual manera Yo te mando Un abrazo Cuídate Cuídate del coronavirus Saludos para Che Fortuny Ahí está Ahí te saludó el robot Mi amigo Che Fortuny En ambato Gracias a Cristian Como dice En José Huango Alto para Jesse Y para la familia Martínez Buenas almestras de Cristian El señor Optimus Prime Cristian Martínez Un saludo para mi hermano Tutocayo Saludos para el amor De mi vida Tatiana Que lo extraño Para Araceli Guano Luisa Que la quiero mucho De parte de Alex En Aláquez Para Optimus DJ Prime De parte de Sony Del Ecuador Ah no Del Sonris Sonris Haciendo acto de presencia El Optimus Desde la ciudad capital Quito Ecuador En la 90.1 Radio Latina La Tacunga Junto a Mauricio Tamay El Poderoso El Poderoso Gracias mi estimado Optimus Gracias De ese acolite Para el solitario De la Cali Para Rey Hernán Que dice mi pana Rey Hernán Poderoso Para los Inseparables De Quero A Full Latina Los Inseparables Buenos días Para Gustavo De parte de Marilyn Con Mucho Amor Con Mucho Amor En Ampato Buenos días Poderoso Para toda la gente De Escalera Loma Excelente el programa Gracias A los originales De F4 En Salcedo Buena música En esta cuarentena Juárez Oye Mauri Para la familia Silvia Gana Quien ató Para DJ Chuzo En Quizapincha Buenos días ¿Cómo estamos DJ Scrub? ¿Cómo estamos? Buenos días Scrub DJ La señora Angélica Viteri La durísima Del señor Es Es Kainer Silimono El campeón De Pichincha 2019 Mi estimado Gien Buenos días En Guapante Grande A la familia Tuapanta Al agua A Full Latina Gracias muchachos A la familia Comina En Pujilí Buenos días Cayambe presente Los SKR Gracias El saludo Mi don Mauri En Canchagua Para Juan Carlos DJ Muy bien DJ Ahora Desde aquí Ecuador Optimus Prat Latina Muy bien Reportándose Con nosotros Del Gabo Gabo Martínez Un fuerte saludo Desde los tiempos Del Culebro Evolution Saludo muy especial Para Coraje Super Mix Y todo el sonido Mega Mix Music Saludos Saludos Don Mauri Buenas mezclas Desde Quito Ecuador Fernando Fernández ¿Qué dice mi pana ¿Qué dice mi pana FF 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 Gracias Zambato David Bustos Buenos días Vamos con más mensajes Por acá Latina En la biblioteca Sí señor Bueno Ya estaremos En la poder Y punto La biblioteca Poder Haces mucho daño Y punto Vamos a darle un like Vamos a darle like Like Comparte esta transmisión Desde la capital Gracias A la familia Chango Luis En Canchagua Gracias chicos Don Tamaya Los hermanos Del pueblo Yo es full Javier full Y el rey Hernán A toda la familia Pucco A todos mis panas Los full Para Cotolos Bien especial Para mi ingeniero En sonido Que está Monitoreando Todo el tema De la frecuencia En el otro lado Oye Javier Almeida De gusto Saludamos Para Cotolos De Tumbaco Pilas A full volumen Gracias Cotolos Gracias los Cotolos En Pilacoto Para el divertido A full volumen Esa es Gracias por darle Ese like Gracias por darle Ese me encanta Ese me gusta Porque ahí es cuando Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Gracias Kayambe Los SKR Gracias Mauro Y saludito Listo No hay problema Para mi hermano Kevin Ambato Desde Santa Rosa Seguimos Embalados Por acá Para Ricky De la Super Libre De Guaitacama Para el amor De vida Marisol Que me escuche En Kayambe Saludos Para Wilmer Ricardo Silva Brian En la cuarentena Aburridazos Dice ya Que es viernes Buena música Caúl Latina Muy bien Dale, dale Me gusta Me gusta I've got everybody I've got everybody I've got everybody Optimus Prime De Sequite Ecuador En la noventa punto uno Latina La que domina Optimus Buena música Todos en familia Todos en familia Desde Alexander Zulca Quédese en casa Lina mañana Para Christian Enchantilín De Vero Vamos ahí Vamos a cambiarnos De género Buenos días Señoras y señores Latina